Pura baby loba, bosque to the lyrics, pura filosofía, desde la biblioteca de Alejandría, pura diversión, amo en Gutenberg, amo ya. Nada eres sin mí, ahora entiendo, tu amor no fue recíproco, lo entendí, fue como el bono, nunca lo recibí, no, sé que soy perro, pero bebé eso no te justifica, sea bueno, sea malo, todo lo criticas, me pregunto por qué, si no pasa nada, esto no me lo explica, yo enamorado, todo lo ha llenado y otro se lo quita, me dolió perderte, te has convertido en mi mala suerte, eres mi mierda, estresé, quizá no me tocó tenerte, me dolió perderte, te has convertido en mi mala suerte, eres mi viernes 13, quizá no me tocó tenerte, espero que esa mentira y que me dé la cara, que pensaría que un extraño a mí me explicará, que en mi relación pasaban cosas raras, y que yo conocía con el que te escapaba, de hace tiempo los sospechos, tú que me hablabas pero yo estaba de necio, vieron evidencia en los lugares de los hechos, y no te culparías si lo haces por despecho, siguen cayendo gotas que repara el techo, dime si valió todo lo que tú has hecho, donde quedaron los que amé todos los besos, si soy inocente porque tengo el corazón preso, si supieras que esa silla ni le meto, se ve que no sabe que es un secreto, por estar hablando tu amiga ya compró el boleto, y tú la que te hablan mal de mi soy ya que le meto, ay no, ya no te necesito, tienes más pura rota que muñeco felito, mi cama extraña en tu grito, te cuento por venganza mientras traguitaban rico, si quiere el enarro el mito, en la casa de su amiga era en mi viaje a Puerto Rico, sé que extraña este loquito, se fue por plata y el chavo lo envidiaba Kiko, con que bruja fue que tú me hiciste ese chanchu, me moviste el piso y me temblaron los chus, un corrientazo de esos de Pikachu, y ahora di que no me copias tiempo de Nichu, yo por ti subía el Machu Picchu, escaló el Everest también, yo me tiraba desde el Niágara, tú fuiste lo más rico que entró en mi recámara, la pampara prendía si prendíamos la cámara, otro ahora escuchará todo tu es mío, un recién aparecido comiéndose lo mío, y aunque yo vuelva a comerme todo ese toto, no es lo mismo ser el dueño a ser el otro, bye bye me despido a Riverdachi, apoyando a la mía como el Tachi, si me era bajo y aunque tú no eres mariachi, cantarás como Tecachi, me dolió perderte, te has convertido en mi mala suerte, eres mi viernes 13, quizás no me tocó tenerte, me dolió perderte, te has convertido en mi mala suerte, eres mi viernes 13, quizás no me tocó tenerte, las desilusiones fueron tantas, no importa si lo hice o no lo hizo por venganza, de tanta pelea uno se cansa, por eso las cosas no avanzan, yo te puse a ver lo que yo veía, te puse a llorar como yo lo haría, yo te puse a sentir como yo sentía, ya sabía que te irías con otra te revolcarías, el amor se fue de fiesta, no es que sea competencia, que son mi igual y no se habla en la ciencia, resulta que ahora soy la que no piensa, que inmaduro regresar con tu ex, es tan difícil que te crea, no ves, yo pensé que esto duraría, y que serías un one love, como el apache y tú, ya que no se pero ya lo entendí todo, ya se por donde viene esta aula por eso te ignoro, mis compadres me aconsejan, y tus amigas estas en coro, la misma excusa de siempre que te vino el periodo, y tú, que yo iba a sospechar de tu frencito de la U, estoy pa' chocarlo a mordazalo y mételo al baúl, pero recuerdo que la culpa la tienes tú, chala tienes tú, me dicen lo va por Irán, que no se acerque elis, con ese aroma está muy perdi, yo muy elis, y me molesto cuando escondes el Sally, me usó, le dio play, me metió en su peli, y yo que andaba lo fío, rodando con las tenis, que movila que estoy viviendo la de Benny, se hizo la fría como en Rusia el Zenit, es que ella es bellaquita, se lo había dicho Lenny, oh, dime amor, como justificas esto, no, 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 a todas las mentiras no existen pretextos, mami dime, y solo dime, oh, amor, si también mientes cuando dime, LH la produce. Eres mi mala suerte, pero Filipes es 413, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy especialmente afecto a ti, se ama para siempre, o nunca se amó verdaderamente, estamos puros filósofos en amor, la cuchita la baby, la cuchibaby, a Judy Music, mi bro, el niño gospel, el oriseñor, el pavarotti, la canela, el barbell, y el literario, el orador, el maduro en la tinta doy por hoy. Settini, estamos en la biblioteca Alejandría, seguimos en Gutenberg. Settine, estamos en el asleep, salto. Gracias por ver el video.